Bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a iniciar esta cuarta semana de trabajo. El día de hoy vamos a realizar la primera parte de nuestro proyecto, que es el capítulo 1, que le corresponde a identificación del problema. ¿Han tenido algún inconveniente con los temas anteriores? ¿Algo que les faltó de repente completar para poder darles alguna orientación? No sé, a ver, Piero, ¿cómo te fue? Piero Espinosa. Piero Jesús, ¿tú estás con Medal Italia? Piero, ¿estás allí? A ver, Ruth, P.B. Gamonal. Ruth, ¿qué tema priorizaste en tu matriz de selección? Licenciado sobre el cuidado de los adultos mayores. Pero, ¿cuál es tu problema priorizado? ¿Cuál es el problema priorizado? A ver, recuerden cuál es su problema priorizado, porque eso es lo que vamos a trabajar ahorita en el capítulo 1. Vamos a poder ordenar nuestro capítulo de acuerdo a los temas que yo ya tengo establecidos, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta ello. ¿Qué tema tengo establecido y cómo lo voy a manejar? ¿Bien? Licenciada, buenas tardes. Yo tengo este... ¿Qué tema tienes? Mi problema. Ya lo que es implementación. Implementación de una botica y servicios técnicos en salud para adultos mayores. En la ciudad de Ica, lo que es en Parcona. Hija, pero tú vas a poner botica, no vas a poder, porque es enfermería. ¿Cuál ha sido tu problema priorizado? Lo que es como una agencia prestadora de servicios técnicos en salud, pero lo que es a adultos mayores. Sí, a ver, está muy bien. La idea está bien. Yo me refiero a que cuando nosotros hablamos de problema priorizado, es el problema, no la solución. Yo quiero saber qué problema ustedes han priorizado. O sea, de repente, ¿recuerdan que era inadecuado, insuficientes, reducidos, escasos? ¿Se acuerdan o no que teníamos que elegir ese término? Escasos, inadecuados, insuficientes, para poder pasar a lo que es mi árbol de problemas. Y hoy día vamos a trabajar el capítulo. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros hemos priorizado en la matriz el problema, el problema es lo que genera la solución. A ver, ¿quién tiene el problema priorizado? Mi problema de la matriz fue déficit de cuidados en pacientes dependientes. Ya. ¿Está bien? ¿Dónde va a ser eso, Marcos? ¿En qué distrito? ¿Va a ser aquí en Ica? En Ica, en Ica. Ya, entonces va a ser déficit de cuidados a pacientes dependientes. Entonces, tú vas a crear una empresa asistencial de enfermería, de técnicos en enfermería, que ayude a pacientes, a personas dependientes en el distrito de Ica. Bien. Entonces, así como nos lo ha planteado Marcos, así tiene que ser. Yo sé que si lo tienes hija, lo que pasa es que tú ya has deducido qué trabajo vas a hacer, Heidi. Necesito tu problema. El licenciado mío es cuidados a los adultos mayores en el distrito de la Tiniña. Sí, está bien, Heidi, pero yo quiero el problema. Si tú me dices cuidado, ya no es problema, es solución. Recuerden que en la matriz priorizábamos necesidades. Yo también hija de los adultos mayores, pero mío es la necesidad de cuidado del adulto mayor, porque en sí las personas no tienen a quién dejar adultos mayores en casa y los deja mayormente solos. Y peor necesitan para, si son dependientes de la persona cuidadora, a veces los dejan solos. Por eso, yo me basé en esto, o sea, de un, este, de adultos mayores, Judith. Sí, está bien. Si tú me hablas de necesidad de cuidados al adulto mayor, está bien. Ese es un problema en la matriz. Yo puedo decir escasos cuidados a niños en el distrito de Pachacute. Entonces, inadecuados, inadecuada atención a pacientes posoperados en el distrito de La Tinguina. O sea, tengo que generar mi problema y eso ya lo tienen que tener en la matriz, porque hoy día vamos a trabajar el capítulo 1. En el capítulo 1 vamos a determinar ahora el título del proyecto. ¿Y de dónde sale el título del proyecto? De ese problema priorizado en la matriz de selección. Bien, entonces voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan... Licenciada, disculpe. Dime, Geraldine. Soy nueva, licenciada. He ingresado nuevamente. Ya, hija. Bien. Y este, recién me he reincorporado esta semana que pasó el día sábado. Y estoy retrasada en los temas. Ya. Hija, ¿tienes pareja ya? No. Bien, entonces voy a hacer un ratito un recuento, ¿ya? Para ver... A ver, hija. Atiquipa Martínez, Margot Valentina. No está Atiquipa. Cagua Larcón, Paul. Espinosa Cabrera, Vivian. Inquilla Llano, Julia. Maita Quispe, Yanni Marisol. Pérez Lara Madeleine. Jocelyn Ramos Malma. Diana Uchulla Cabrera. Bien, ¿cuál es tu nombre completo, Geraldine? María Geraldine, Siguas Roca. Siguas Roca. María, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Se acordó a mí? Por supuesto, ya me acordé. Bien, Siguas Roca. Bien, entonces, acá también tenemos Siguas Constantino Leila Caterin. Bien, entonces, María, tienes que te... Me gustaría que trabajes, que puedas hacer los trabajos de a dos, que te va a ser más sencillo el poder trabajarlo de esa forma, ¿ya? Aunque ya veo que la mayoría tiene grupos formados, ¿ya? ¿Tú? Licenciada, disculpe. Dime Mayumi. Licenciada, yo mi proyecto voy a hacerlo sola. Porque mi compañero va a hacerlo con otra compañera. Ya, tú estabas con... Espérate, espérate. Chacaliasa, pero yo le he preguntado si iba a hacer el grupo conmigo, pero no me hago respuesta. No, Chacaliasa va a ser con... Yo tengo que avanzar mi trabajo. Ya está. Chacaliasa va a ser con Luz, ¿verdad? Con Briseño Orna. Bien, entonces, ya pues, hija, ni modo, si ellos van a trabajar juntos. Bien. Abajo. Licenciada, buenas. Buenas tardes. A ver, hija, dime. Dice, licenciada, yo había hecho mi grupo con la alumna este Gladys. Ya. Este, y como se llama, le paro escribiendo para podernos coordinar así para hacer el proyecto y me dice que ella para trabajando todo el día y que no tiene tiempo. Entonces, en todo caso, lo haría yo sola. Charon, tú te habías anotado con... Espérate un ratito, hija. A ver, Charon, ¿con quién te tengo anotado acá? Paredes y yo ya. Terese con Muñoz Cortés Gladys Marleni, ¿verdad? Sí, 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 licenciada. Sí, miren, ustedes están a tiempo de determinar con quién trabajan. De repente Gladys, porque no tiene disponibilidad de tiempo, lo vaya a hacer sola. Igual lo que estamos grabando acá ya lo pueden también visualizar en... Pero eso no significa, pues, que no ingreso al Zoom, ¿no? Lo ideal es que puedan completar todas las actividades que están programadas. Bien. Ya, entonces, vamos a ir trabajando para que ustedes, si tienen dudas, ir de una vez disipando esas dudas. Entonces, lo que necesito es que ya tengan su matriz, que de hecho la trabajamos. Entonces, ustedes lo que tenían que ver era qué problema seleccionaban de esa matriz. Ya, qué problema seleccionaban de esa matriz. Bien, entonces, creo que aquí... Una consulta a mí. Dime, Yurit. Yurit, usted me explicó el árbol de problemas, dijo que lo haríamos en esta clase y los objetivos y las cosas, dijo que íbamos a hacerlo ahora. Ya, entonces vamos a trabajar... El árbol de problemas no lo llegó a explicar. Ya, entonces voy a trabajarlo ahorita, ¿bien? Vamos allí. A ver, lo primero que voy a hacer es... ¿Dónde está? Creo que no salió ahorita. A ver, un momento, ya. Voy a abrir entonces el archivo de ese árbol para poder empezar a trabajar ahorita, ya. Entonces, pero le quedó claro lo de la matriz, ¿verdad? Eso sí quedó claro, señorita. O sea, la matriz de selección. Sí, me hizo una consulta. Dime, hija, te escuchamos. Mira, en las tareas que usted deja, ¿no? Cada tarea, por ejemplo, en la matriz, usted nos va a revisar a ver si está bien y usted nos va a corregir. De hecho, hija. O cómo... Ah, ya, y así, o sea, ¿y cómo va a ser para que nos diga en clase Zoom? Sí, en Zoom, yo empiezo a llamar. Empiezo a llamar. Yo voy a empezar a preguntar al grupo por grupo cuál era la priorizada para que de una vez creen su título del proyecto. Ya, pues tenemos que trabajar el título del proyecto. Ya. No les pasé ningún modelo, ¿verdad? O sí les llegué a mandar un modelo de árbol. Solo el video que subió, profesora. Ya, solo el video que está ahí. Bien, gracias, hijo. Un ratito, estoy... A ver, un momentito, voy a este a... A enseñarles un modelo para poder empezar a trabajarlo ahorita mismo. Por qué se llama así y qué funciones tiene cada árbol, ¿ya? Ya, voy a compartir con ustedes el modelo para poder guiarnos. Bien. Pueden visualizar todavía, no, esperen un ratito. Recién parece que está cargando para hacer la visualización. Ya está. Ahora creo que sí, ¿verdad? Pueden ver lo que dice allí Matriz de Selección. Fátima, ¿puedes observar lo que dice Matriz de Selección? Está cargando, licenciada. Yo ya las veo a ustedes aquí en mi hojita. Mi hijo ya me aparece. No, mire, está cargando todavía. Ya me, ya salí. Ya salió. Ahora sí, ya. Bien, entonces todos tenemos en la última parte, jóvenes, Ruto, audio, en la última parte del proyecto, del modelo de proyecto que yo les he enviado, recuerdan, en el, en el, la primera semana hay un archivo que dice modelo de enfermería. Ya, lo habrán descargado. Ese modelo de enfermería, como ya les dije la semana pasada, tienen que descargarlo, tienen que guardarlo en su laptop o en su computador y ponerle allí trabajo de aplicación profesional y el nombre de ustedes. Porque en ese modelo está para que ustedes puedan hacer la Matriz de Selección. Esa Matriz que yo les mandé en una hojita en board también está en el modelo del proyecto. Entonces, allí en ese proyecto ustedes tienen que completar, ya. ¿A qué me refería yo con la Matriz? Si ustedes observan, aquí en la Matriz, en los problemas no generamos soluciones, generamos problemas. Acá dice inexistencia de agencias para pacientes hipertensos en el distrito de Ocucaje. Dice déficit de cuidados a niños en el distrito de San José de los Molinos y demanda de cuidados para adultos mayores en el distrito de Ica. Además de necesidad de atención a niños en el distrito de TAC. Bien, entonces cuando las dos señoritas integrantes del grupo hicieron la votación de acuerdo a la importancia, esto sí lo recuerdan, a la frecuencia, importancia y factibilidad, han obtenido el problema priorizado. Esto es lo que estaba preguntando en antes, ya. ¿Cuál es el problema priorizado? Este problema priorizado, que a mí de repente me sale, en este caso, demanda de cuidados para adultos mayores en el distrito de Ica, es el problema que se prioriza en la parte de abajo. ¿Ya? Eso sí lo tiene. A ver, ¿qué me dice Leila Ciguas? Leila. Siguas, Constantino. Buenas tardes, Miss. Hija, ¿tienes ese problema priorizado? ¿Cuál fue el que obtuvo mayor votación entre tú y tu compañera? Eh, Miss, yo lo hice cuando se va, pero, este, yo lo hice distinto a ella. No, 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 como yo la vez pasada le comenté que le había dicho que se me iba a pagar mi celular, yo ya no entré. Ya. Yo lo hice a mi primera, a lo que yo estaba por donde yo vivo y no sabía que era con, que iba a ser igualito que el de mi compañero. Es bueno de que ingresen a la plataforma, allí está el video que hemos trabajado la semana pasada, entonces allí revisen el video. Si por alguna razón se quedaron sin internet en ese momento, tuvieron que salir de la reunión, y a estas alturas ya tienes que tener definido con tu compañera qué van a hacer. No, sí, estamos hablando y estamos haciendo uno ya para llevar los dos, las dos, un solo, este, matriz de selección nada más entre las dos. Bien, espero que así sea y para todos, ¿ah? Porque miren, ya estamos en la cuarta semana, y si no trabajamos ahorita juntos, vamos a tener inconvenientes. Ahora, eh, es, es momento de que ustedes decidan si la persona que eligieron hace dos semanas va a continuar o no, ya es cuestión de ustedes. Ya, no esperen pasar el tiempo y me digan, no, mi hijo, no quiero estar con ella. No, lo tienen que hacer ahora, ya, porque vamos a empezar a llenar el capítulo uno. Entonces, todos necesitan este problema priorizado. ¿Por qué estoy preguntando este problema priorizado? Porque vamos a hacer los árboles de problemas y los árboles de objetivos. A ver, voy a hacer una consulta más para estar tranquila. A ver, Luz Briceño. Ah, no, ya está con Alex y dice, ¿no? Rosario Gómez, ¿cuál fue tu problema priorizado? Rosario Gómez. No está Rosario. Dona Gavino. Gavino Ramírez, Don Stephanie. Dona, ¿tú estás sola, no? Sí, licenciada. ¿Cuál ha sido tu problema priorizado, Dona? Eh, pacientes con obesidad que sufren de diabetes. Pacientes con obesidad que sufren de diabetes. ¿Dónde, hija? En el distrito de Santiago. Ya. Bien, y entonces ahí puedes poner necesidad de cuidados de pacientes con obesidad que sufren de diabetes. Miss, yo hice mi matriz, en la sesión 3 yo la envié, más o menos me guié, no sé si lo revisó. Mi hija, recién, como les he aperturado, recién me voy a sentar porque necesito los grupos completos y ponerme a revisar de ambas. ¿Ya? Pero sí, si está así, como yo lo he planteado, está bien. ¿Bien? Ahora, vamos a ver por qué ese problema priorizado, qué pasa con ese problema priorizado. ¿Ya? A ver. Eduardo, tu audio... Ruth, ¿cuál es el tema de Luis? ¿No puede, tiene un inconveniente o no le permite la plataforma ingresar? Licenciada, lo que pasa es que Luis, este, se le ha caído el agua al celular y tiene el problema del celular. En este caso, está intentando entrar de otro celular que es de su papá, pero tiene que descargar... Está con internet que no le, el internet no le baja las aplicaciones. Está con ese problema. Ya, Ruth. Gracias. Yo pensé de que no le permitía el link ingresar. Ya, hija. Bien. Entonces, sigo. ¿Por qué he seleccionado acá demanda de personas para el cuidado de adultos mayores? Estoy tomando referencia de esta matriz. Porque esta demanda de personas, yo la voy a colocar acá, en la parte central. A ver, lo que nosotros tenemos es un árbol de problemas. ¿Por qué se llama árbol de problemas? Su nombre mismo lo dice. Se prioriza un problema. En este caso, mi problema priorizado es demanda de personas para el cuidado de adultos mayores. Priorizo ese problema. Si ustedes observan esta demanda de personas para el cuidado de adultos mayores, imagínense ustedes que sea el tronco del árbol. Hacia abajo están las raíces. Las raíces más pequeñas. A estas raíces se le llaman las causas. Algunos también le llaman causas madres y causas raíces. Tronco y raíces. Hacia la parte superior vienen los efectos. Que vienen a ser las ramas y las hojas. Por eso es que se llama árbol de problemas. ¿Ya? Porque nos permite a nosotros diseñar el problema imaginando un tronco, sus raíces, sus ramas, sus hojas, ramas y hojas. Entonces nosotros vamos a centrarnos en buscar las causas que consideramos han generado ese problema en ese lugar, ¿no? Han generado el problema en el distrito de ICA, ¿ya? Entonces acá me está faltando. Para que les quede bien claro. No se olviden, por favor, de seleccionar. No se vayan a olvidar de seleccionar el lugar. Todo proyecto tiene que tener una zona. Tiene que tener un lugar donde se pueda dar. No puedo yo crear en cualquier sitio o generar en cualquier sitio el problema. Tiene que tener su zona. Puede ser un distrito, puede ser este, de repente, el mismo ICA, de repente en algún lugar donde ustedes viven, etc. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es determinar el problema. Entonces este es mi problema priorizado en la matriz. Demanda de personas para el cuidado de adultos mayores en el distrito de ICA. Hasta allí me entendieron el árbol de problemas. Imaginémonos el tronco, las raíces, las ramas y las hojas. Bien. Carmen Chacaltana. Carmen, ¿qué va en el centro de la hoja? En el centro del árbol, ¿qué es lo que va? A lo que yo llamo tronco, ¿qué es lo que se tiene que poner allí? Marcos Bernales, ¿qué es lo que tengo que poner allí? El problema, este, ¿el problema? El problema, bien, gracias. El problema, tengo que poner allí el problema. Entonces tenemos el problema que se imaginan ustedes, el tronco. Hacia la parte inferior, ¿qué es lo que se tiene que poner? Abel, ¿me ayudas con eso? Hasta la parte inferior, ¿qué es lo que se pone? ¿O qué es lo que viene a ser del árbol? Las causas, licenciada. Las causas, bien. Y en el árbol, ¿qué sería la parte de abajo, la parte que sostiene al árbol? ¿Cómo le llaman a usted, sus ramas del árbol? Ramas están hacia arriba y hacia abajo del árbol, las raíces. Bien, gracias, las raíces. Entonces, imaginémonos que la parte central, que es el tronco, allí en el tronco se pone el problema. Hacia la parte inferior, como lo dijo Abel, están las causas. Esas causas son las raíces. Hacia la parte superior, que viene a ser este lado, están los efectos. Acá consideramos las ramas y las hojas. Bien, entonces, yo voy a imaginar, ¿por qué habrá demanda de personas para el cuidado de adultos mayores en el distrito de ICA? Me hago la pregunta. Bueno, yo digo, pienso que es porque hay escasas empresas con atención domiciliaria para el adulto mayor. De repente digo, bueno, pues de repente los familiares del adulto mayor no encuentran un lugar donde puedan atender a su familiar. Y digo, de repente, pues, no hay personal especializado, adecuado, idóneo para poder brindar este servicio. Entonces, empiezo a buscar los motivos que considero están generando ese problema en el distrito de ICA. Luego diré, pero ya establecimos las raíces. Vamos a establecer ahora más causas. Por ejemplo, yo pongo, ¿por qué habrá escasas empresas con atención domiciliaria para el adulto mayor? De repente, porque las empresas de salud tienen horarios establecidos. Entonces, como tienen horarios establecidos, no se dan tiempo para atender al adulto mayor. ¿Por qué? Porque hay atención geriátrica en hospitales y centros de salud. Pero, a esta subcausa, esta es la causa, subcausa A, subcausa 1, causa, subcausa B, subcausa B1. Entonces, yo las puedo ir identificando. De repente, yo ya no encuentro otras causas y simplemente no pongo estas causas debajo. Pero sería ideal que ustedes lo completen. Entonces, yo digo, escasas empresas con atención domiciliaria para el adulto mayor. Y si considero que hay empresas de salud con horarios establecidos, ¿por qué? Porque hay desconocimiento de este servicio domiciliario. ¿Por qué hay atención geriátrica en hospitales y centros de salud? Pero en estos hospitales y centros de salud brindan atención, si hay atención generalizada y no especializada. O sea, brindan atención, pero no atención geriátrica para el adulto mayor. Luego digo, dificultad de los familiares para encontrar un cuidador para el adulto mayor. ¿Por qué? Porque hay dificultad de acceso para la atención a domicilio. De repente no saben, los familiares desconocen, no tienen ni idea de que pueda verse. ¿Y qué genera esto en el adulto mayor? Carencia de atención a domicilio. Acá voy a hablar, miren, acá estoy hablando yo de la infraestructura. Estoy buscando las causas de la infraestructura. Acá estoy buscando las causas de cómo los familiares pudieran llegar, no conocen de este servicio. O sea, no hay información, no hay medios de comunicación que les avisen. Y acá estoy hablando del profesional. Entonces yo digo, reducido personal especializado y capacitado para brindar este servicio. ¿Por qué? Porque hay profesionales que no están dedicados a este rubro de atención. ¿A qué rubro me estaré refiriendo? A rubro de adultos mayores. ¿Ya? Digo, ineficiente servicio de atención. ¿Por qué habrá ineficiente servicio de atención? Porque hay desconocimiento de la existencia de personal capacitado. Entonces, lo que estoy haciendo acá es primero determinar el problema y luego buscar qué lo genera. Esta técnica del árbol de problemas que yo les estoy presentando es una técnica muy usada en el campo de la salud. Acá es excelente, por ejemplo, para hacer trabajos de enfermedades. Yo puedo poner una enfermedad en el tronco y luego voy buscando las causas y hacia arriba las consecuencias o también efectos, que es lo que genera. Bien, entonces primero ustedes tendrán que determinar las causas. Quizá el tema sea de, quizá el tema sea de inadecuada atención o carencia de centros de cuidados para niños en el distrito de Ocucaje de repente. Entonces yo, ¿por qué habrá carencia? Entonces de repente pongo allí que no existe un lugar con mobiliario ni infraestructura adecuada para brindar atención, puedo poner allí, ¿no? Como mi primera causa. Mi otra causa puede ser de que desconocimiento de los padres sobre lugares donde puedan atender, donde puedan dejar a sus niños. Y mi otra causa puede ser de que no existe personal para atención a niños en un centro de cuidados. Entonces tengo que generar mis causas. Es ustedes tienen que trabajarlo en grupo, pues en este caso las dos, y ir viendo qué es lo que puede causar. Yo no les estoy pidiendo acá que ustedes me pongan las causas de la enfermedad. No, sino la causa de esta demanda de cuidados, esta de acá, ¿ya? Yo no quiero que ustedes me pongan de repente acá, ah, adulto mayor diabético o adulto mayor hipertenso. No, yo no estoy buscando las causas de la enfermedad, sino la causa de la demanda de este cuidado. ¿Qué es lo que está faltando? ¿Por qué no hay este cuidado de adultos mayores? ¿Por qué no hay centros de cuidados para niños? Eso es lo que yo estoy buscando. A ver, voy preguntando. Maciel Morales. ¿Alguna consulta, Maciel? Buenas tardes. Ninguna. Es un poco complicado. Gracias, hija. Ustedes de repente lo están viendo un poco difícil. Espero que hayan trabajado esta técnica, técnica de trabajo muy bonita para, como les dije, ver enfermedades. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer, céntrense en su problema y de ahí empiezan a ver las causas. Pero toda causa tiene efectos. Entonces, ¿qué genera? ¿Qué me está generando todas estas causas de acá? Todas estas causas, ¿qué me van a generar acá arriba? ¿Yo qué digo? Si hay demanda, ¿qué está pasando con esta población adulta mayor que no encuentra un lugar donde atenderse? Pacientes perciben desfavorablemente su evolución en salud. ¿Por qué? Porque no sienten que haya empresas, no sienten que haya una agencia que los cuide, no sienten que los hospitales tengan atención geriátrica disponible para su atención. Insatisfacción del usuario por falta de atención personalizada. No hay atención personalizada. Inseguridad en la atención. ¿Por qué inseguridad en la atención? Porque ellos creen que no hay personal o el personal está haciendo otra cosa, ¿no? Los profesionales no están dedicados a esta atención. Y por último, ¿qué va a generar? Reducción de la calidad de vida del adulto mayor y el efecto más grande, aumento en la desatención del paciente geniante. Hacia la parte inferior, que son las raíces, elijo las causas, busco las causas. Y hacia la parte superior, que vienen a ser los efectos, las consecuencias, esas consecuencias son producto de esas causas. Las hago hacia arriba, que en este caso vendrían a ser las ramas y las hojas. Bien, entonces de esta manera se trabaja un árbol de problemas. Así se trabaja el árbol de problemas. Bien, entonces eso es lo que ustedes tienen que realizar. Pero ¿cómo lo van a realizar? Una vez de que tengan su problema en la matriz ya resuelto. Una vez de que ustedes hayan cumplido con elegir debidamente el tema. Les dije que tienen que ser temas reales, temas que ustedes puedan trabajar, ¿no? Pueden hacer, mencioné, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, disepidémicos, niños con discapacitados, atención geriátrica, atención generalizada incluso, no necesariamente a personas enfermas, sino a todas en general. No pueden hacer sobre farmacia, no pueden hacer sobre obstetricia, porque ese no es campo de ustedes. Ustedes tienen que recordar de que son técnicas en salud, técnicas en enfermería, y qué facultades como técnicas en enfermería pueden abordar. Ya, recuerden eso. ¿Preguntas hasta aquí del árbol para proseguir a lo que es un árbol de objetivos? Yo no entiendo eso de lo que son las raíces. ¿Me podría explicar? Bien, hija. A ver, ustedes tienen primero que determinar el problema. Eso sí quedó claro. ¿De dónde sale mi problema? De mi matriz. Mi matriz, yo ya con mi compañera, por WhatsApp, decidimos hacer la votación, y salió ganador mi demanda de cuidados para adultos mayores. Bien, entonces, en el distrito de aquí. Entonces, ese problemita priorizado yo lo pongo acá en el centro. En este caso, acá que vendría a ser mi tronco. Imaginémonos que este es el tronco del árbol. Jóvenes, toda situación que existe, toda tiene una causa. Tiene algo que lo genera. Algo que ha hecho posible que eso suceda. O sea, las cosas no aparecen por gusto, aparecen por algo. Entonces, ¿qué causas están generando que haya demanda de personas? O sea, los adultos mayores quieren personas para que vean por ellos, para que ellos se sientan atendidos. No sé, yo con mi compañera nos ponemos a pensar y decimos, bueno, ¿qué puede generar esta situación? Digo, yo creo que hay escasas empresas con atención domiciliaria. Y acá no hay escasas, no hay empresas para atención domiciliaria. Entonces, mi otra compañera dice, bueno, pues los familiares no pueden encontrar un cuidador. ¿Qué problema, no? No hay cuidador para el adulto mayor. Y yo digo, bueno, pues es que hay un reducido personal especializado y capacitado para brindar este tipo de atención. O sea, yo he generado tres causas. Que de repente he observado, he escuchado, que quizás por experiencia me he dado cuenta, ¿no? Experiencias personales, experiencias vividas. Entonces, establezco mis causas. Pero estas causas a la vez son generadas por otras subcausas, ¿no? Por eso antes mencioné, puedo poner acá causa uno, causa dos, causa tres. Sino que yo ya no le he puesto causa uno, causa dos, causa tres para no hacer el cuadro más grande. Incluso acá puedo poner causa uno A, causa uno B, causa dos A, causa dos B, causa tres A, causa tres C. Entonces, justamente para evitar ello, ya no lo hice. Bien, entonces, si yo considero que hay escasas empresas con atención domiciliaria para el adulto mayor, digo, ¿pero qué ha generado que hay en escasas empresas? Bueno, que las empresas de salud, como tienen horarios establecidos, o sea, ellas trabajan ahí, dentro de su infraestructura, de allí no se mueven. Si quieren atención, que el paciente vaya donde ellos. Pero no, ellos no hacen atención domiciliaria. Después yo digo, pero si hay, o sea, hay atención geriátrica, si existe en hospitales y centros de salud. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, acá? Que estos hospitales y centros de salud brindan atención generalizada y no especializada. O sea, que se llega allí y hacen atención de repente general, nada más, ¿no? No hay un programa establecido para adulto mayor. Y las empresas de salud con horarios establecidos, bueno, pues, ellas tienen desconocimiento de que se brinde servicio domiciliario. Bien, hasta allí ya resolví mi causa uno. Luego digo, dificultad de los familiares para encontrar un cuidador para el adulto mayor. ¿Por qué? Porque la población, pues, los familiares tienen dificultad de acceso para la atención a domicilio. No encuentran, ¿no? Cómo llegar, dónde existirá, a quién le pregunto. No sé, no saben cómo buscar un cuidador. Y los familiares desconocen de centros de atención. Y como ellos desconocen y tienen dificultad de acceso, está generando aquella carencia de atención a domicilio. No hay esa atención a domicilio. Y la otra causa que nos habla de reducido personal especializado y capacitado para este servicio, encontramos que hay profesionales. Sí, sí hay profesionales, pero no dedicados a atender al adulto mayor. Por eso dice allí, profesionales no dedicados a este rubro de atención. Y el otro, pues, dice, bueno, hay reducido personal, por eso es que hay un ineficiente servicio de atención. ¿Qué ha generado ello? Desconocimiento de la existencia del personal capacitado. O sea, no hay profesionales en este rubro y ineficiente servicio. ¿Por qué? Porque hay desconocimiento de la existencia del personal capacitado. Entonces, yo ya establecí mis causas. Pero toda causa, toda causa, todo acto que nosotros cometemos tiene una consecuencia. Todo tiene una consecuencia. ¿En qué afecta? ¿Qué efecto se está generando? Entonces, la primera causa ha generado que los pacientes adultos mayores perciban desfavorablemente la evolución de la salud. De hecho, pues, que si estos pacientes no encuentran empresas, los hospitales no encuentran atención especializada en un hospital, o lo encuentran de repente en mínimo grado, van a percibir que su evolución en salud no es buena. Acá yo voy a decir que es insatisfacción del usuario por falta de atención personalizada. Entonces, como los familiares no encuentran un medio de comunicación que les informe, los familiares no conocen un centro de atención donde atender a su adulto mayor, va a haber insatisfacción del adulto mayor por falta de atención personalizada. Y si hablamos de que hay personal reducido, ¿no? Reducido personal especializado o incapacitado, va a generar inseguridad en la atención. ¿De quién? De ese adulto mayor. Estos tres efectos generan la reducción de la calidad de vida del adulto mayor, por lo tanto, va a haber un aumento en la desatención del paciente geniátrico. De esta manera funciona el árbol de problemas. Nos permite a nosotros ir determinando la causa general, el problema general, las causas que lo afectan y las consecuencias que generan estas causas. Y de esta manera, y así se organiza un árbol de problemas. Bien, hasta allí, ¿alguna consulta? María Laura. María Laura. ¿Me estás escribiendo? María Laura, me he quedado sin internet. De pronto me doy cuenta que no estaba en la reunión. ¿En qué parte me quedé? Hoy. No sé qué pasó. ¿En qué parte me quedé, ah? No se ve nada. No se ve nada. Ya, a ver, esperen un ratito que cargue para poder, para que puedan observar la pantalla. Ya está. Bien, ahora, ¿ven la pantalla? Sí. Ya está. Bien, entonces, les estaba diciendo de que estas causas, que son llamadas raíces en un árbol de problemas, generan consecuencias, ¿no? Generan efectos. Todo acto, les dije, todo lo que nosotros cometemos va a generar efectos, va a tener una consecuencia. Bien, entonces, si yo digo que hay escasas empresas con atención domiciliaria para el adulto mayor, ¿qué va a generar? Que los pacientes, es decir, los adultos mayores, perciban desfavorablemente la evolución de su salud. Si consideramos que hay dificultades de los familiares para encontrar un cuidador, ¿qué va a pasar? Que va a haber insatisfacción del usuario por falta de atención personalizada. O sea, si no encuentras ese cuidador que buscas, de hecho, el usuario, en este caso es el adulto mayor, vuelvo a decirlo, va a sentir insatisfacción. Y si encontramos que hay reducido personal, aparte reducido, no hay el personal especializado ni capacitado, va a generar, o va a tener como consecuencia, inseguridad en la atención que va a recibir el paciente. Estas consecuencias generan otras, como la reducción de la calidad de vida del adulto mayor, ¿no? Van a reducir esa calidad de vida del adulto mayor y, por ende, va a haber aumento en esa atención del paciente geriatra. Entonces, es por ello es que elaboramos ese árbol de problemas. ¿Por qué? Porque ellos después me van a generar objetivos, ¿no? Y los objetivos es lo contrario a este árbol de problemas y a partir de esos objetivos nosotros ya podemos empezar a articular nuestro proyecto. A ver, Iris Ruiz. Iris. Consulta, Iris. A ver, dime. ¿Qué? Mis, es una pregunta. Antes estaba viendo, de la parte de la raíz, ¿cómo yo puedo sacar este? Dime, hija, ¿puedes sacar qué? ¿Cómo puedo encontrar la raíz? Hija, las raíces ustedes las generan de acuerdo a tu problema. ¿Cuál es el problema priorizado en tu tema? En tu matriz de selección, ¿cuál es el problema priorizado? Necesidades de cuidados de los niños menores en el distrito de Santiago. Ya, necesidad de cuidados en niños menores. Entonces, ustedes, yo asumo que ustedes van a poner un centro de cuidados infantiles, ¿verdad? Asumo que eso van a ser. ¿Bien? Sí, mi. O van a ser un centro, van a ser una agencia, pero ustedes van a cuidar a niños. Entonces, tú puedes empezar de repente diciendo que, si tú piensas poner un centro, es decir, un lugar donde los niños van a llegar y tú los vas a tener en un tiempo determinado, ¿no? De repente de 7 a 4 de la tarde. Si es así, puedes poner de repente, este, existen centros de cuidados, pero no cuentan con la infraestructura ni mobiliario adecuado. Acá donde, ya estoy hablando de la empresa, ya estoy hablando, ¿por qué? Porque tú, ustedes van a crear una empresa, recuerden eso. Entonces, yo para crear mi empresa, ¿qué necesito? Necesito primero la infraestructura, aunque sea pequeñita, porque en el caso de agencias no se necesitan infraestructuras grandes. Entonces, lo primero que hago es mirar esa parte de la infraestructura, del mobiliario, de los materiales que necesita la agencia, el centro, etc. Si yo voy a poner una agencia, de repente, donde yo voy a ir a cuidar a cualquier persona, o sea, cuidados en general, necesito también un espacio, ¿no? Necesito un lugar, o sea, allí puedo hablar en este caso de que no existen agencias de cuidados personalizados en la ciudad. ¿Por qué? Porque hay agencias, tenemos, abundan en mayor proporción las agencias de fisioterapia, de repente pueden poner, ¿no? Entonces, ustedes tienen que buscar la causa y la causa general y luego ir articulando sus causas. Tu otra dificultad, Iris, de repente puedes encontrar que hay inaccesibilidad, ¿no? Y desconocimiento de los padres de familia por encontrar un centro de cuidado para sus hijos. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento, porque no hay información de este tipo de centros de cuidados, porque los padres no pueden cuidar a los niños, por eso necesitan un lugar donde los guarde y no encuentran esas zonas apropiadas para atención a niños. Y la otra, sí, la otra tiene que hablar del personal de salud, ¿ya? Del personal, tiene que estar referido al personal. Yo puedo decir acá que es caso personal para brindar cuidados a niños, ¿no? ¿Por qué es caso? Porque los profesionales, pues, no les interesa, de repente digo, puedo poner allí profesionales no interesados en este tipo de servicio, ¿no? Consideran que la remuneración es mínima, ¿no? Porque no hay profesionales que atienden a niños, no pagan muy poco. Entonces, ustedes pueden poner allí, consideran que la remuneración es mínima, ¿no? Acá donde yo hablo de que no existe de repente un centro de cuidados adecuado, y tú vas a poner de que no hay mobiliario. Entonces, tú puedes decir, empresas que brindan servicios sin tener los cuidados pertinentes, ¿no? Porque en el caso de ustedes, si está bien justificado, ¿cuántas veces hemos visto en la televisión de los niños que están en guarderías y que mueren, ¿no? Por alguna situación que requirió primeros auxilios. Y como la población o las personas que dirigen esa guardería o ese centro de cuidados no tienen primeros auxilios, entonces cometen esos errores. Por eso te digo, con no inadecuado, no completo, pueden poner allí en ese rubro. Ustedes tienen que ir pensando, tienen que ir organizando su información en las causas. Las causas pueden ser muchísimas. Yo les estoy mencionando algunas. Ustedes de repente encuentran más causas. ¿Qué está generando este problema? ¿Qué es lo que genera este problema? Y ahí, Iris, tú tienes que plantearte primero en el tema de infraestructura, ¿no? De local. Luego en el tema de que los familiares necesitan ayuda, ¿no? Los familiares están buscando un lugar y no lo encuentran. Y por último, en el personal adecuado, en el personal propicio para brindar cuidado. O acá también pueden poner, ¿no? ¿Qué pasaría si yo pongo acá personal o profesional técnico no interesado en cuidado de niños, ¿no? Entonces yo puedo poner acá, ¿por qué? Porque existen personas, porque existen otras personas que cuidan de niños. Puedo poner acá, es una causa, puede ser personal. ¿Por qué no le interesa el personal? Porque ven que hay otras personas que cuidan a niños, ¿no? ¿Para qué si ya encuentran, ya tienen otra persona que los cuida? De repente, porque ellos consideran que el pago de sus remuneraciones es mínimo. O sea, no, paga muy poco, yo no voy a ir allí. ¿Para qué? Entonces, ustedes tienen que establecer primero las causas generales y luego ir estableciéndolas sus causas. Nayeli Vázquez, ¿cómo vas? Chicas, sigo acá, ¿no? Sí, ya. Nayeli, Vázquez Chauca. ¿Cómo vas, Nayeli? ¿No está? ¿Que se fugó Nayeli la reunión? Bueno, la tengo, bueno, la tenía registrada hace un momento. Bien, no la distingo. Bien, entonces, consultas, está muy complejo, la verdad. María Ciguas, ¿sigues acá, hija? Sí, mis, acá estoy. Ya, María. A ver, ¿cómo vamos, María? Sí, sí, sí estoy entendiendo, pero, este, como no tengo tema todavía. Ah, ya, no puedes, no puedes entrar. Sí. No puedes entrar. Ajá, como que se me complica un poquito, pero sí la estoy entendiendo, al menos hasta donde he explicado. Ustedes pueden buscar árbol de problemas y generalmente les van a salir de enfermedad. Y van a encontrar inclusive causas. Causa uno, causa dos, yo no le he puesto nada de ello para hacerlo más sencillito nuestro árbol. Ya, pero se encuentran y les quieren poner causa uno, causa uno A, causa uno B, lo pueden completar. Si ustedes desean, lo pueden completar, no hay inconveniente. Pero recordando siempre que hacia abajo del árbol, están las raíces y son las causas. Y hacia arriba están los efectos, las consecuencias, que vendría a ser las ramas y las hojas. Ya, vendría a ser las ramas. Sí, una consulta. Por ejemplo, yo vivo por aquí por el, este, por el Mercado Modelo. También puedo hacer referencia a eso. Ya, pero ya. A un tema de salud, porque, por, como usted sabe, el Mercado Modelo es una, este, es un mercado que prácticamente. Una zona muy descuidada del mercado. Claro, claro, lo tiran basura, acumulan todo esto. ¿También se puede hacer sobre un tema de eso? No, María, porque necesariamente tú tienes que orientar tu servicio al cuidado de alguien. La idea es que en este centro, a través de esta empresa, ustedes puedan emplearse. O sea, cuando ustedes terminan sexto semestre, ya están listas para poder, este, si tienen las ganas de ser emprendedoras y ser microempresarias, ya tienen al menos ustedes una base en lo que podrían realizar. Realizar un trabajo que sea trabajo que ustedes puedan ejercer desde su punto de vista como técnica en enfermería. Entonces, si tú vas a hacer lo que, si tú quieres hacer sobre el Mercado Modelo, en este caso, sería un tipo de investigación científica, no tecnológica. Pues tú vas a hacer un estudio nada más. Porque a quién le compete eso, eso le compete al gobierno municipal, le compete al Ministerio de Salud, ¿no? Nos compete a nosotros, ¿no? Entonces, es a qué bonito poder ayudar, ¿no? Poder, este, hacer un proyecto donde la población misma participe y se interese, ¿no? En la mejora del Mercado Modelo, pero eso no, no, yo no voy a ganar nada con ello, ¿no? Puedo ganar de repente un aprendizaje, pero voy a invertir mi dinero para hacer mi estudio y quién me va a remunerar luego eso. Y aparte, no voy a poder ejercer mi carrera desde ese punto de vista. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que dar cuidado, atención, atención personalizada, atención domiciliaria, en un centro de cuidados, etcétera. Voy a buscar un tema. Dime, hija. Licenciada, licenciada, mira, yo estoy con la señorita Córdoba, Injante, Kiara, pero hasta ahorita, hasta el momento no hemos avanzado nada por lo mismo que ella está, creo que su hermano, un familiar creo que está en cuidados intensivos, creo, y quedamos en encontrarnos, pero hasta el momento no, no se ha podido, licenciada, y no puedo hacer problemas yo sola, o, porque como estoy esperándola, en este caso, ¿cómo haría mi licenciada? Porque también tengo que subir la tarea, y usted dijo que las dos teníamos que tener igual, creo. Sí, las dos, porque están trabajando en grupo. Ahorita vamos a ver eso, Judith, pero tú tendrías que conversar bien con ella, pues si en verdad van a poder continuar, ¿no? Ustedes saben que las situaciones se nos presentan, no nos gustaría que nos pase nada, pero hay situaciones que nos obligan, pues de repente el caso de Kiara es necesario que se está ausentando. Si tú quieres, si es tu compañera, tú la puedes apoyar por este momento, ¿no? Y luego que ella, pues, te apoye en lo que quede el proyecto. Ya depende de ese grado de confianza que ustedes tengan, este, Ruth. Sí, licenciada, sino que yo no, 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 con ella no, no, como no la conozco muy bien, solamente si yo sí, no... Entonces tú decides si vas a seguir con ella o vas a buscarte otra pareja, ya le queda libre el criterio de ustedes, ¿ya, hija? Licenciada, disculpe, ¿hasta qué hora está habilitada la tarea, por favor? Hasta mañana y la, esta tarea, esta tarea de, la última que es de árboles hasta el 24, pero ya, con estas condiciones se las voy a habilitar hasta el, hoy estamos, hasta el domingo se las voy a habilitar en la noche, ya, pero hasta el domingo, ¿ah? Me cumplen porque yo cierro y tengo que entregar notas, te voy a... Licenciada, disculpe, me estoy confundiendo, de la tarea de la sesión 3 es el árbol. Sí, el árbol, sí, el árbol. Y la matriz... ¿Y de esta sesión? De hoy día, hoy día no tenemos tarea para subir, hoy día no hay tarea para subir, solo ustedes ingresan al foro reflexiones finales y ahí les estoy preguntando en el foro reflexiones finales, ¿qué servicio de atención vas a brindar? Ustedes solo me pondrán, cuidados a niños, cuidados a adultos mayores, cuidados a pacientes diabéticos, cuidados a niños especiales, nada más, ustedes van a ingresar al foro y me responden eso, nada más en el foro, tarea, no van a subir ningún archivo esta semana, no hay tarea. La tarea que está programada es para que la respondan en el foro... Esta sesión... ¿Perdón? Lo que tenemos esta semana es examen, que es el día de mañana. Licenciada, no, lo que le digo que de la sesión 3 es solamente el árbol que tengo que subir la tarea. El árbol, no, la 2 ha sido la matriz. Ya, la 2 es la matriz y la 3 es el árbol. Eduardo, ¿cuál es tu consulta? No, licenciada, se presionó por el cuido. Veo que levantaste la mano, ya. Jóvenes, a ver, vayámonos entiendo. Ya. A ver, un ratito. Astrid, ¿tu pregunta? Buenas noches. Dime, Astrid. Licenciada, lo que le quería decir es que una compañera de mi salón no ha podido entrar por motivo que no tiene mucha señal por su casa y me ha dicho si le podría decir a usted que le pongan asistencia. ¿Cómo se apellida tu compañera? Ella es Ramos Malma Jocelyn. Voy a ver si ya me ingresó anteriormente. Ramos Malma. A ver. Jocelyn no ingresó a ninguna sesión, es más, ni grupo tiene. ¿Quién es su pareja de Ramos? Es Uchuya Cabrera Diana, me dijo y su título es Cuidado a Ancianos con Discapacidad a Domicilio. Ya, pero ¿dónde está su matriz? Ahora, Diana, tampoco me registre ingresos. Yo las necesito acá en el sur siquiera desde el museo. Ya, hazle saber eso, hija, a tu compañera. Ya, licenciada, porque me escribió y me dijo que le haga conocimiento de eso. Ya, pues no la registro. Entonces, la semana pasada no ha ingresado ni la anterior porque yo acá tengo anotado. La misma semana las tengo con, bueno, de acuerdo a lo que hemos ido trabajando, ¿ya? Entonces, bien, hija. A ver, hasta acá ya trabajamos el árbol de problemas, ¿ya? Yo voy a terminar los árboles y hasta ahí voy a dejar la clase porque no voy a poder avanzar el capítulo 1. Si ustedes no me tienen la matriz ni los árboles, ¿cómo hago títulos? Títulos. El capítulo 1 es sencillísimo. Y yo más adelante les voy a explicar el capítulo 1 para darles algunas alternativas. Entonces, una vez que yo ya hice mi árbol de problemas, paso a ser mi árbol de objetivos. Cuando yo hablo de objetivo, es algo que quiero lograr. Entonces, yo digo, bueno, pues si este era problema, este va a ser mi objetivo. Creo que se me ha bajado mi arbolito. Se me ha bajado, se me va a mover todo. Ya está. Entonces, si yo digo acá que hay demanda de personas para el cuidado de adultos mayores en el distrito de ICA, entonces yo voy a crear una agencia de cuidados domiciliarios. Incluso acá le puedo poner para atención de adultos mayores. O sea, incluso lo puedo completar acá, mire. Entonces, crear una agencia de cuidados domiciliarios para atención de adultos mayores. Entonces, yo ya estoy acá, su nombre mismo lo dice, el árbol de objetivos. Ya me plantea objetivos. Me está permitiendo, me va a permitir qué cosas hacer. Miren, acá qué decía. Empresas, escasas empresas con atención domiciliaria para el adulto mayor. Acá lo convierto en positivo. Empresas de atención geriátrica. Si allá decía que los familiares no encontraban un cuidador, yo decía, facilidad para encontrar un lugar que brinde este servicio. Allá arriba yo decía que había personal no capacitado, recuerdan acá, reducido personal especializado y capacitado para brindar este servicio. O sea, esta era una causa, que había reducido personal especializado. Y aquí es mi objetivo que encuentro, que hay personal especializado y capacitado. O sea, todo lo que está negativo lo convierto en positivo. Acá digo, empresas... ¿Sería la solución? No, lo paso a positivo. Todo lo negativo lo paso a positivo. La solución viene acá abajo. Es la que yo planteo ya. Ajá, por eso, a eso me voy. O sea, que eso ya sería ya como resolviendo el problema del tema. Me estoy planteando objetivos acá, sí. Y mi primer objetivo es crear mi agencia. Ahora, mira, por ejemplo, acá, a ver, para no confundirnos. Acá en el árbol de soluciones, mi problema era demanda de personas para el cuidado de adultos mayores en el distrito de ICA. Recuerda, acá pasa igualito el problema. Debe estar o no estar en el distrito de ICA. Ya, entonces, acá yo busco las soluciones. Si yo decía que mi solución principal iba a ser crear una agencia, ¿recuerdan? Crear una agencia, que era mi objetivo. Crear una agencia. Miren, mi objetivo gira en torno a las empresas, a la agencia y a la empresa de atención geriátrica. Miren, crear una agencia de cuidados domiciliarios para atención de adultos mayores. Empresa de atención geriátrica es una, la facilidad para encontrar el lugar y la última, contar con personal especializado y capacitado. O sea, yo ya generé todo esto en positivo. Todo lo que esté en negativo lo paso a positivo. Acá, ¿qué decía? Aumento en la desatención del paciente geriátrico. Era un efecto en mi árbol de problemas. ¿Qué efecto tengo acá? Aumento en la calidad de vida del adulto mayor. O sea, todo cambió. Ahora, en las soluciones, lo que tú me estabas preguntando, era que yo acá tengo el problema. La demanda de personas para cuidados de adultos mayores. Pero, ¿qué solución le doy? Si yo pienso crear una empresa geriátrica, digo, gestionar la creación de una agencia de cuidados geriátricos domiciliarios. ¿Cómo la voy a gestionar? Buscando el lugar, buscando el permiso, comprando los materiales y los mobiliarios. Si yo quiero que el paciente, pues, se sienta bien, lograr la satisfacción del adulto mayor, ¿qué hago? Difusión de la empresa. Lo que no había acá, pues. Acá los familiares, recuerdan, no encontraban ese lugar. Decía dificultad de acceso. Familiares desconocen centros de atención. Como ellos desconocían centros de atención, ¿por qué? Acá encontraron que había acceso para atención domiciliaria. Que esa información de ese lugar de atención, de este centro, de esta agencia, tenía horario ilimitado. Entonces, ¿qué ha generado todo ello acá? La satisfacción del adulto mayor y familiar. ¿Cómo lo encontraron? En la difusión de empresas a través de medios de comunicación. De repente, la empresa creó páginas web donde se puedan informar. La empresa dio a conocer su servicio a través de materiales, volantes, afiches, ¿no? Y a través de teléfono, de hecho. Y por último, cuando estábamos hablando de ese personal que no había en el árbol de problemas, lo cambiamos en el árbol de objetivos para el personal especializado y capacitado. Personal especializado y capacitado. Pero, ¿cómo logro yo ese personal especializado y capacitado? Evaluación de currículo, técnicos de enfermería calificados, capacitación permanente, que hayan profesionales proactivos con calidad de atención. Entonces, estos, miren, ¿cómo de estos objetivos, de estos objetivos de acá, de estos tres objetivos, vuelvo a repetir, infraestructura, medios de comunicación, marketing de la empresa y personal? ¿Cómo he generado mis soluciones? Generé mis soluciones, que estos objetivos me van a servir a la vez para yo plantear mis objetivos dentro del proyecto. O sea, que estoy orientada a implementar una empresa. ¿Cómo la voy a implementar? A través de la gestión de la empresa. Buscando lugares, gestionando permisos. ¿Cómo voy a lograr la satisfacción del adulto mayor? Haciendo, pues, de que mi empresa sea conocida, ¿no? ¿Cómo voy a brindar? Incluso acá le puedo poner, ¿no? Luego de la difusión, también abajo pondré, pues, atención adecuada, cuidados personalizados, ¿no? Eso se hace más adelante en mi plan de acción de actividades. O sea, lo que me interesa ahorita es determinar ese problema, esas causas y luego mi objetivo. Y esos objetivos son los objetivos que yo voy a plantear más adelante en los objetivos que tiene mi empresa. Acá ustedes, jóvenes, no van a buscar saber si el adulto mayor, este, tuvo mayor años de vida, si el adulto mayor, este, logró de repente vencer la enfermedad. No, ustedes van a, lo que estamos buscando acá es la creación de un, de una agencia. Estoy buscando la creación de un centro de cuidados de niños. ¿Qué necesito? Primero el tema de infraestructura o el tema de medios y materiales. Y no necesariamente un local grande, vuelvo a repetir, si es una agencia, puede ser hasta un lugar de tres por dos, o sea, seis metros, donde yo solamente tengo mi aviso, recibo a la, las llamadas, o de repente la visita de algún familiar que quiera que yo salga al domicilio del paciente. Por eso se llama agencia. ¿Ya? Luego acá estamos hablando de todo lo que va a brindar ese, este servicio, ¿no? ¿Cómo lo, primero, cómo lo voy a dar a conocer? ¿Cómo la población se va a enterar? Ah, no, yo voy a hacer mi fanpage, mi página, mi, mi Facebook, dando a conocer la empresa. No, yo voy a usar otras redes sociales. No, yo voy a usar un TikTok. No, yo voy a usar este. En fin. Y luego hablamos de ustedes, del profesional especializado, que son ustedes los técnicos en enfermería. Bien, entonces, todo está relacionado. Árbol de problemas genera mi árbol de objetivos. Y mis objetivos me proporcionan el camino para yo poder ver qué soluciones le doy para poder crear esa agencia, en este caso, de cuidados domiciliarios para atención de adultos mayores. Bien, preguntas. Sí, 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 sí. Me quedé sola. Charon. A ver, hijo, dime. A ver, ¿por qué empiezo? ¿Puede bajar, por favor, la diapositiva? Ya, ¿para qué? Este es el árbol de objetivos. Claro. Sí, lo último, lo último quiero entender. No entendí lo último, lo que va. O el árbol de soluciones. Sí, ahí, ahí en eso. Ah, ya. Entonces, acá dice, por ejemplo, yo todas estas causas, estas causas raíces las tengo que convertir en objetivos, ¿no? Las primeras son las generales. Acá dice, escasas empresas con atención domiciliaria para el adulto mayor. Entonces, ¿cuál es lo contrario? Que voy a encontrar yo en presas de atención geriátrica. La otra hablaba sobre la dificultad para encontrar un lugar. Acá hablo de facilidad para encontrar un lugar que brinde este servicio. Y la otra decía personal no especializado o falta de personal adecuado, ¿no? Es lo que decía acá, ¿no? Reducido personal especializado y capacitado para brindar este servicio. Yo que estoy generando acá en mi objetivo, personal especializado y capacitado. Ahora, acá dice, empresas de salud con horarios establecidos, atención geriátrica en hospitales y centros de salud. Yo digo, no. ¿Cuál es el objetivo acá? Empresas de salud que brindan este tipo de servicios. Atención con costo moderado. O sea, voy cambiando, voy generando que me permita a mí esta empresa de atención geriátrica. De acuerdo a lo que yo he puesto acá en mis problemas. De acuerdo a lo que he puesto acá en mis problemas. ¿Ya? Ay, ¿qué pasó? Bien, estamos allí todos. Sí, licenciada, sí se entiende. Ya, hijo. Sí, yo se lo, esto va a quedar ahí grabado y les va a servir de guía. Ya quise borrar la pizarra y ver quién me estaba haciendo esa rayita y por eso me salí de la pantalla. Entonces, esto sigue. ¿Nunca ha trabajado árbol de problemas? Sí, mi licenciada, en el segundo ciclo. En el ciclo pasado nos enseñaron. Sí, se trabaja en árbol de problemas. Pero más sencillito, más sencillito. Exacto. Hipótesis, así, o sea, algo diferente. Ya. Bien, entonces, mi licenciada, una consulta. Dime, hija, a ver. Bueno, el último árbol también lo tengo que realizar, el de solución. Sí, Maciel, también. Ah, ya, ya me hice. Sino que este de soluciones, ustedes cuando hagamos las actividades, el plan de acción de actividades que es el 2.4.1, es el capítulo 2 del proyecto, ahí vamos a poner esto. Ya que lo tengo acá, se los estoy mostrando. Ya, pero este árbol de soluciones, yo después que digo, bueno, ¿cómo gestiono? Al menos yo ya se los dejo así para que ustedes tengan una idea. Ya, porque ustedes, si yo les digo, háganlo así, después no, no decir, Missy, ¿de dónde saco esto? ¿No? Esto lo sacamos de esa gestión. Y son, en otras palabras, son los pasos que yo necesito. ¿Cómo voy a crear una empresa? Primero tengo que buscar el sitio, pues. Luego tengo que gestionar el permiso. Pues ahí me iré a la digesa, me iré a la direza, ¿dónde me toca ir? Ya, una vez que ya tengo todos los trámites, que ya tengo mi lugar establecido, que ya lo pinté, que ya lo arreglé, que ya lo diseñé, que etcétera, tengo que comprar, que necesito una mesa, una silla, no sé, ¿qué necesito? ¿Ya? Ahora, si yo voy a hacer una agencia, necesito, pues, cositas básicas, ¿no? Por ejemplo, mi neceser, mi alcohol, mi gasa, ¿no? Mi tensiómetro, mi termómetro. Y eso, ¿dónde lo voy a poner? De eso lo saco del presupuesto. Entonces, esto se va ordenando, este árbol de soluciones. Porque estas cositas sencillísimas me va a permitir esta acción. ¿Ya? ¿Cómo logro la satisfacción, difusión de la empresa? Alguien por ahí me irá, no, a mí yo no quiero este medio de comunicación. Yo voy a ir al mercado más céntrico de Parcona. Me voy a ir al mercado Unión, me voy a sentar ahí, voy a empezar, este, a hablar de mi empresa, voy a poner un afiche, voy a brindar información, etcétera. Entonces, hay diversas maneras de dar a comunicar el servicio. Ahora recuerden, el marketing, jóvenes, en toda empresa es fundamental. Porque sin marketing no hacemos nada. Si yo de repente voy a, voy a, soy productora de, de repente, de alimentos. Si yo no doy a conocer, no, no ofrezco mi producto, no hago probar a la población, nadie es entera. Entonces, por eso acá estamos considerando ese marketing de empresa. Recuerden, recuerden que acá estamos hablando solo de la creación de la empresa. Yo no estoy hablando de los efectos que tu servicio va a generar. ¿Ya? Yo no, yo no estoy haciendo un estudio que de acá al 2021, ¿cómo va a sentirse la población? No, eso viene después. La idea de este trabajo de aplicación profesional es que ustedes conozcan cómo aperturar una empresa y qué puedes brindar desde tu punto de vista profesional. Es así como yo les digo a los de fisioterapia, ¿no? Yo no puedo, ustedes acá no me van a decir, bueno, 10 pacientes que le apliqué la técnica de la crioterapia funcionaron bien y los otros no, no, acá yo no estoy haciendo un estudio, yo estoy formando una empresa. ¿Ya? Entonces, todas estas cositas, por ejemplo, que dice acá, gestionar el permiso de funcionamiento. Ustedes el otro semestre llevan constitución de empresas en quinto de enfermería, en todos los quintos. Entonces, el docente de constitución de empresas, tú le preguntarás, profesor, nosotros en cuarto hemos trabajado una empresa, somos dos integrantes. Entonces, ¿qué tipo de empresa es? ¿Es una empresa cerrada? ¿Es una empresa abierta? ¿Es una sociedad limitada? ¿Qué es? Profesor, ¿y cuáles son los trámites que yo sigo para crear mi empresa? El profesor, el docente de constitución de empresas te dirá, bueno, tienes que ir a la SUNAT, tienes que sacar tu registro único del contribuyente, tienes que irte a la digital, tú tienes que conocer, ¿ah? Entonces, yo siempre les digo a los de cuarto, ustedes en quinto pregunten, pregunten, yo sé de memoria todos los pasos del proyecto. El especialista que me va a indicar a mí, a mí cómo constituir mi empresa, es el de constitución de empresas, que llevan en quinto. Porque en el, cuando ustedes se titulen, el jurado les puede preguntar, ¿cuáles son los requisitos que necesitas para poder poner tu centro de atención geriátrica? O tu agencia de atención geriátrica. Tú que tienes que decir, bueno, lo primero que tengo que hacer es gestionar mi RUC. Una vez que obtengo mi RUC, tengo que ir a pedir permiso a la digesa, a la direza, ¿dónde van? Entonces, eso a la municipalidad, porque la municipalidad me tiene que dar la licencia de funcionamiento. Entonces, son trámites que los tienen que conocer. Son trámites que podemos considerar acá. Por eso yo solo he puesto gestionar el permiso de funcionamiento. Acá me refiero a municipalidad, me refiero a direza, a todos los trámites que hay que realizar. ¿Ya? Una vez que llegan a sexto semestre, llevamos la unidad didáctica de proyectos, de proyecto empresarial. Entonces, ese proyecto que es este de acá, que ustedes me lo tienen que presentar terminadito en cuarto, completo, así las, ahorita deben de tener ustedes, según mi formato, 38 hojas, que es la que yo les he dado al inicio, ya serán 80, 90, 100 hojas. Entonces, ese proyecto, en sexto, lo volvemos a revisar. Ah, de repente, profesora, ¿sabe que yo le quiero adicionar esto? A ver, ¿qué le vas a adicionar? Bien, le adiciona. Lo revisamos. Vemos que ese proyecto esté completo. Y ese es el proyecto con el que ustedes se titulan. El presentar un trabajo de aplicación profesional es un requisito para la titulación. Entonces, por eso es mi interés en que ustedes trabajen conmigo. Si ustedes no trabajan de la mano conmigo, nos vamos a atrasar. Miren las dificultades, que estamos cuarta semana. En farmacia, grupos definidos. En fisioterapia, ya están los grupos definidos. Con ellos estoy en el capítulo uno ya. Entonces, con ustedes, por diferentes razones, jóvenes. Eso sabemos, las razones de nuestro atraso. Pero necesito que, de una vez determinen con quién van a trabajar. Les dije también, este proyecto es hasta sexto. Lo ideal es que ustedes, con quién inician, terminen. Lo ideal. Ustedes eligen a su pareja. Ustedes deciden con quién, con quién van a permanecer este año, año y medio de trabajo. Ya. Trabajan en cuarto, el proyecto queda, y ya no se vuelve a abrir hasta sexto. Bien. Entonces, hacer el árbol de soluciones es más sencillo que poder generar mi árbol de problemas. De hecho, que el objetivo es una combinación, es un cambio, ¿no? De lo negativo a lo positivo. Bien. Hasta allí, preguntas. Uy, ¿qué pasa con esta aula? Nadie me levanta la mano para nada. A ver. Astrid. Va a subir, va a subir, las diapositivas que está pasando ahorita, en el Word. Sí, sí. Los mapas, los problemas. ¿Lo va a subir al aula virtual? Sí, de todas maneras lo voy a subir. O sea, ¿me refieres al video? ¿O te refieres al texto? No, a los mapas que están ahí. Ya, 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 ya lo soluciono. Ya le voy a comunicar a tu delegado, ya, para que tengan una guía. Sí, mejor, manden, nos lo ponemos, ¿cómo es eso? Ya, Judith, ¿alguna otra consulta? Sí, Sí, ¿no? yo ya subí mi esto, la de la matriz, del C, de donde dice, de donde dice ese cuadro, donde se hace, donde se hace los sumarios, ya, sumas y se pone el total. Hija, esta de acá, esta matriz, esta matriz, Judith. Sí, ya, hija. Ella dice eso, pero, no sabía. Yo la semana pasada, ya, detallé bien, detallé el tema, y ustedes lo encuentran en la plataforma, está subido el video. Lo que les estoy pidiendo a ustedes, es que si acá dice problema de interés, acá no me puede salir un problema de interés, de repente, agencia de cuidado. Entonces, si yo pongo acá, agencia para pacientes hipertensos, esto ya no es problema, esto es solución. Ya, miren la diferencia, yo he estado preguntando, y casi todos me han dado soluciones. Si esto dice, si acá dice problemas de interés, yo no puedo poner agencias. ¿Qué es lo que decía anteriormente? Decía inexistencia de agencias. Por eso le dije, ustedes pueden elegir las palabras. Reducida, escasa, ineficiente, inadecuada, déficit, ya, necesidad de, demanda de, si yo digo acá, necesidad de atención, es un problema. Pero si yo digo centro de atención, yo digo así, centro de atención, ya no sería un problema. quiero tu audio. Entonces, ya no sería, si yo pongo centro de atención, ya no sería problema, sería solución. Yo todavía no estoy en solución, porque no tengo ni el árbol de problemas. ¿Cuál va a ser mi solución? ¿No? Por ejemplo, en este caso de esa, de ese problema que está acá, demanda de cuidados para adultos mayores en el distrito de ICA. ¿Cuál va a ser mi solución? ¿Cuál va a ser mi solución? Mi solución es mi empresa, ya, yo puedo de repente buscar como solución, puedo decir, empresa prestadora de servicios geriátricos domiciliarios, años dorados, en el distrito de ICA. Porque si yo ya dije geriátricos, ya no necesito poner adultos mayores. Puedo poner también. Mis, una consulta. Dime, hijo. Mis, mi, mi tema es, este, atención para pacientes diabéticos en el distrito de Pueblo Nuevo. ¿Estaría bien? No, sería inadecuados, inadecuados cuidados. Inadecuados cuidados. Estás en problema. Ya. Ya, y de repente, este, ese. Dime. Sincia, disculpe, le hablo a Santisteba. Con mi compañera, cada uno, los dos, dimos dos problemas, del cual eso lo evaluamos todo. Diga, Que mayor puntuación tuvo, escasa cobertura de atención a domicilio para los adultos mayores de la provincia de ICA. ¿Estaría bien? Está bien. Estás usando el término, escasa, reducida, inadecuada. Está bien. Escasa cobertura, perfecto. Entonces, por ejemplo, lo que yo decía, ¿no? Tomando tu, tu, tu matriz, este, Abel, tú dices, escasa cobertura para cuidados de adultos mayores en el distrito de ICA. Algo así me has dicho. Entonces, ese es tu problema. Entonces, tu solución puede ser, escucha, empresa prestadora de servicios geriátricos domiciliarios en el distrito de ICA. Puede ser también asociación de los adultos mayores en el distrito de ICA. Puede ser agencia de servicios domiciliarios para adultos mayores años dorados en el distrito de ICA. O sea, ya generamos, y eso lo íbamos a hacer hoy. Por eso necesito que la otra semana todos tengan así, todos definida su matriz, ya resuelto su árbol, para ponernos a trabajar capítulo 1 y capítulo 2. A ver, un ratito. Bien, Piero, ya respondí. Astrid, ¿cuál es tu pregunta, hija? Ninguna, Miss. Ya, hija, es que está tu manito acá levantada. Seguro que se te pasó. Mi nombre era de nena de y se quedó la manita ahí. Ya. Profesora, buenas tardes. Stephanie, un ratito. Stephanie, ¿cuál es tu pregunta, hija? Stephanie, Gabino. Licenciada, el tema que yo escogí, o bueno, el problema es, no sé si está bien, personas con mala alimentación y sedentarismo causando obesidad y diabetes. Ya, hija, no, el tuyo no nos va a permitir orientar, no nos va a permitir orientar tu servicio de manera directa. Tú dices personas con. Con mala alimentación. Entonces, tú no vas a, tú, eso, ¿sabes dónde caería bien? Perfecto para nutrición y dietética. Ya, porque ellas pueden poner un centro de servicios integrales en orientación nutricional a personas con obesidad, y hipertensión. Lo que te haría bien a ti de repente es inadecuados cuidados a pacientes obesos e hipertensos en el distrito de ICA, me dijiste, ¿verdad? De Santiago. De Santiago, de Santiago, Entonces, como hay escasos cuidados, ustedes van a crear una agencia para cuidar a esas personas diabéticas e hipertensas. De repente puedes decir, este, déficit de atención a personas obesas e hipertensas en el distrito de Santiago. ¿Ya? Entonces, es lo mismo, pero tienes que plantearlo desde tu punto de vista profesional. ¿Ya, hija? Así queda mejor. A ver, ahora sí, a su compañero que me habló. Disculpa, hijo, ¿te escucha? ¿Te escucho? Sí, profesora, es que acá no se puede levantar la mano. Ya, este, le decía que mi problema central es atención inadecuada a pacientes postrados y o discapacitados en el distrito de ICA. ¿Está bien? Sí, atención inadecuada. Puede ser inadecuada atención. Está bien. Entonces tú vas a crear. ¿Cómo podría ser para la solución? O sea, ¿cuál va a ser el título de tu proyecto? Tú vas a poner una agencia de atención domiciliaria. ¿Quieres, verdad? Domiciliaria. Tiene que ser, si son postrados, tiene que ser domiciliaria. Agencia de atención para personas postradas. ¿Qué más me dijiste? Postradas, sí. O discapacitadas. En la ciudad de ICA. Ya puedes poner también agencia de cuidados domiciliarios para personas dependientes. El nombre en el distrito de ICA. Y tu marco teórico, hablarás de las personas postradas, hablarás de las personas discapacitadas, que es la discapacidad, hablarás de las personas que están postradas, ¿no? Las causas. Y luego también en lo que es tu propuesta de aplicación profesional, ahí tendrás que hablar, pues, de lo que tú vas a hacer. En este caso, el distrito de camas, por ejemplo, ¿no? Con paciente en cama, cómo, qué ejercicio tienes que hacerle, cuál es su movilización, el cuidado de las úlceras por presión, etcétera. Bonito el tema, hijos. Pues sí van a encontrar bastante información. Ya yo sé que van a elegir temas. Sí, o sea, buscas el tema y luego nos ordenamos. Yo lo que quiero es que ustedes determinen así. Su compañero no me ha puesto, me ha puesto acá atención. Y yo diría, pero atención no es problema, es solución. Pero él me ha puesto atención inadecuada. ¿Ya? Que puede ser también inadecuada atención, pero él le ha puesto atención inadecuada. Y es válido porque si yo digo que hay atención inadecuada, ya estoy hablando de un problema. Sí, esa era mi duda por lo que estaba explicando. Mejor le digo de una vez. O puedes poner desatención y ya está. Ya te evitas inadecuada, desatención de frente, directamente. Ya. Bien, ya alguna cosa. Dime. Mi problema, le he colocado déficit de atención en pacientes dependientes. Ya. En el distrito de Santiago. Está bien. Pero yo quisiera saber, abarcar más o menos a lo que me refiero de dependientes. Ya, tú eliges a qué, a qué tipo de pacientes dependientes quieres cuidar, pues. Aquí en a pacientes posoperados, a pacientes de repente con una dificultad motora, a pacientes semipléjicos. Entonces tú eliges porque lo que tú pongas en el marco teórico es lo que va a ser tu empresa. Ya. Entonces hay varios, varios temas de, de, hay varios, hay un abanico de situaciones dentro de tus dependientes. Entonces tú eliges, ¿no? En mi pléjico está, está, está pacientes, lo que te dije, con alguna incapacidad motora, ¿no? De repente están en silla de ruedas, de repente están posoperados, pues están pos, son dependientes en ese momento. Claro. ¿Me entendiste allí la idea? Sí. Ahora, ustedes dirán, ustedes no se asusten si por ahí les dicen, pero tú no estás capacitada para brindar. No, sí lo están. Recuerden que ustedes son asistenciales. Recuerden, hay algo que tienen que tener en claro. Ustedes están creando esta empresa para un grupo de población que les pueda pagar sus servicios. ¿Qué quiere decir esto? De que el servicio que ustedes brinden va a ser remunerado, ¿por qué? Porque ustedes van a trabajar con el paciente. O sea, el médico, ese señor que está postrado, ese señor que de repente es simipléjico, ese señor que de repente está encierro, él tiene un tratamiento, él recibe atención médica. Ustedes lo cuidan los días que lo solicitan, ¿no? Si el familiar lo solicita un mes, ustedes están allí, pero ¿qué siguen? Ustedes siguen las indicaciones que el médico ha dejado. Ustedes no van a recetar, ustedes no van a hacer, no van a diagnosticar, no, ellos ya tienen, ellos ya tienen un diagnóstico. Ustedes son lo que las familias necesitan, ese apoyo, ¿no? Son un miembro más de los hogares en el que llegan y van a poder brindar esa atención. ¿Ya? Entonces, acuérdense de ello. Ahora, si ustedes de repente quieren poner este agencia de cuidados para pacientes oncológicos, ¿no? Lo que es cáncer. Y en verdad, ustedes no van a diagnosticar cáncer, ustedes no van a, no van a hacer ningún tipo de análisis, nada, de repente el médico dice, el médico va a un momento, ya fue, o de repente tiene otro, el familiar es médico y le dice, señorita, yo quiero que usted le mida a mi papá la temperatura. Entonces, ustedes tienen que tener ahí su registro y medir la temperatura de la persona, si subió o bajó, ¿no? De repente el control de orina, ¿no? Cuántas veces mixionó, de repente este, qué medicamento tomó, qué medicamento hay que darle, etcétera. Entonces, son situaciones que ustedes muy tranquilamente se pueden, se pueden acoplar en la profesión que están estudiando, jóvenes, así que no le tengan miedo, ¿no? Ustedes dirán, ay, mis, cuántas profesionales hay en salud, si hay muchas. ¿no? Pero recuerden también lo que dicen las, las estadísticas, ¿no? Que en el mundo ya la población ya no se habla de tercera edad, vamos a empezar a hablar de cuarta edad, o sea, las personas que tienen 80 más que la población adulta cada vez está incrementándose. Entonces, si la población no muere, disculpen el término, quiere decir que el personal de salud tiene, tiene población a quien atender y ustedes están dentro de ese rubro. Así que a seguir adelante y motívense. Ya, motívense para que puedan elegir un proyecto que espero algún momento lo puedan poner en práctica. Bien, ¿alguna otra consulta? Acá dice, está compartiendo la pantalla, si están ustedes acá, ya me da miedo, como antes que me salí y me desaparecí. Bien, entonces voy a regresar ya, voy a regresar ya para encontrarme con ustedes nuevamente y, repetir sobre el tema de la evaluación de mañana. ¿Ya? Los temas son los que hemos realizado. ¿Ya? Por favor, revisen el capítulo 1 que está dentro de la plataforma. Revisen ese capítulo para poder desarrollar el examen. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta? Gabino, ¿cuál es tu pregunta? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta? no, no. Dona. Ya, Dona, ahí está tu manito. Bien, te voy a bajar la manito. Bien, jóvenes, ¿alguna consulta? Si no, para desearnos unas buenas noches, que ustedes ya puedan ingresar dentro de un momento al examen que tienen que dar hoy día. ¿Ya? Entonces queda pendiente lo de los modelos de árboles, ¿ya? Para poder enviarles. Ya, licenciada, hasta el domingo, ¿verdad? Está habilitado eso, ¿no? Sí, voy a habilitarlos. Y ahí ahorita mismo lo voy a hacer porque me voy a olvidar y después van a estar mis, 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 mis. Ya jóvenes. Sí, licenciada, por favor, habilitelos el domingo para poder hacerlo. ¿Qué ayudé? Voy a, voy a considerar en las, por las condiciones que nosotros. Buenas noches. El examen primera, segunda y tercera semana, ¿ya? Así como les he dicho. ¿A partir de las ocho? Ocho también, ocho de la noche a once y cincuenta y nueve. Pero mañana, ¿no, mi? Mañana, chicos, mañana. Bien, a ustedes, buenas noches, que descansen. chau. Buenas noches, mis, de igual manera que están. Ya jóvenes, chau. Buenas noches, Gracias.